...jueves. 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 Acabo de hablar con la taldota. No compras una lechera chiquita, hijo. Pachame a los que siguen, ¿verdad? ¡Ah, perdón! Es que así está más rápido. 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 Te van a perdonar. Vean. ¿Qué? Yo se lo presto a mis mujeres del chiquito. Tienen larolle de Seca. Y otra. No te lo presto a mis mujeres. No te lo presto a mis mujeres. Es que así está más rápido. Pero estáis. Simplemente estáis. Yo, no te lo presto a mis mujeres. Así estáis.